y muy buenas a todos los colegas hoy estamos viendo el caso de esta pantalla sony de 48 pulgadas que no tiene vídeo aquí como pueden ver tiene los destellos en el panel pero está sin vídeo vamos a proceder a revisarla como primer paso vamos a verificar los 12 voltios que vienen de la tarjeta principal medimos a este lado del fusible y vemos que están los 12 voltios medimos al otro lado del fusible y también están los 12 voltios ahora vamos a comprobar los voltajes principales que utiliza la tarjeta tecón vamos a comprobar los pueden ver ahí están los 12 voltios vamos a proceder a medir los voltajes vamos a medir el marcado como avdd y como vemos no hay voltaje procedemos a medir el v ohm igual no hay voltajes presentes vamos a comprobar el hvdd y vemos que tampoco está presente el v ohm igual no no está presente el v ohm que es de 3.3 está en 0.8 voltios el v ohm que es un voltaje negativo igual no está presente entonces vamos a a empezar a revisar componentes para ver que es el problema después de comprobar que el corto estaba en este sector del panel nos encontramos este pequeño condensador en corto lo desconectamos para salir de la duda y vamos a comprobar si la pantalla está dando imagen bueno aquí como pueden ver una vez que se desconectó el condensador ya la pantalla está dando imagen pero viene con problemas de iluminación probablemente se hayan despegado las lupas entonces vamos a proceder a corregir ese problema como pueden ver una vez que se reemplazó el condensador que estaba en corto y se volvieron a pegar las lupas ya queda la pantalla dando imagen y ya corregido el problema del video y de las lupas espero que el video les sirva y no se les olvide suscribirse y manita arriba muchas gracias